Si a ti también te encantan los tacos aquí, no solo los venden gigantes, también bien baratos. ¿Qué onda amigos? Se os amó de No Manches Qué Rico y aquí me encuentro frente de una tacaría bien, bien chida. Se llama Tacos El Papi y me encuentro en la zona Río Blanco en la Ciudad de México y aquí venden unos tacos gigantes por un precio imbatible. Entonces ya, vamos a probar, ¿eh? A ver, amigos, y ahora les presento aquí Fer. Fer, hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Aquí pueden ver que tenemos un puesto callejero, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero es un puesto callejero o es un restaurante? No, es un puesto que ha crecido poco a poco y ve todo lo que ha llegado. Empezamos aquí y mira todo lo que se ha convertido. Pero ahora, amigos, pueden ver que este puesto creció bastante cañón porque ya pueden ver que aquí está gigante. No sé, ¿cuántas mesas tienen? ¿21 mesas? Órale, pero Fer, una cosa que aquí ustedes tienen un sistema bastante diferente de cómo cobran, ¿verdad? Así es. Base de fichas, ¿no? Todo tiene un precio, cada ficha tiene un costo que da la relación de lo que van a ir a adquirir. Ya sea taco, aguas, refrescos o cervezas. Aquí todos pagan y luego te pasas a dónde? Con el fichero que es el que te recibe las fichas y él se da cuenta de lo que ya compraron para poder ustedes adquirirlo. Amigos, esto está bien interesante. Este sistema sí me gusta muchísimo. Que tú haces que no tocas más tu dinero, ¿no? Que aquí pagas, te vas con la ficha aquí al ladito. Y ahora, Fer, nos vas a enseñar la plancha. Claro que sí, me la pasa a mí. No, hombre, está bien cañón. La cosa aquí es que huele tan rico y tienen un montón de comida. Solo para que ustedes ven, todo esto, comida. A ver, y ahora, ¿quién es el taquero chef? Mira, aquí está Luis. Solo para la grabación ahorita, Luis se está quitando su cubrebocas para que entendemos que él está explicando. ¿Qué tenemos aquí enfrente? Papa, nopal, que es la guarnición de lo que le ponemos a los tacos. Longaniza, alambre, bistec, pechuga, milanesa, enchilada y chuleta. ¿Y todo esto pones en un taco o...? Pues si quieren, sí, 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 hemos hecho tacos así de grandes. Ahora, Luis, estaba diciendo que todo esto te puedes combinar en un taco si quieres. Entonces tienes carne con carne con carne con carne y también te dan un montón de queso, nopales y papas. Eso suena brutal y también es brutal. ¿En cuánto sale este taco? En 32 pesos. Mira, el taco especial lleva la carne que tú eliges. Lleva papas, nopales, queso y longaniza. La verdad es un taco muy rico. ¿Cómo manejan estos precios? Ha siempre sido así. El papi siempre ha sido de las personas que vienen de abajo y él, claro, que sabe el estándar de la gente que llega a este lugar, ¿no? La cosa es que son ingredientes de alta calidad, eso es la cosa. Y yo creo que yo sé por qué, chequen esto, aquí, ¿qué tanta gente hay? Aquí hay fila y está bien temprano. Oye, ¿siempre es así, Fer? Desde la mañana hasta una... Desde la mañana hay veces que no terminamos ni de prepararnos y ya tenemos bastante gente. ¿Tú sabes más o menos cuántos tacos haces al día? En un promedio de mil tacos al día. Es que no manches que huele riquísimo y aquí tienen una producción impresionante. A ver, Luis, ¿qué es tu taco favorito? El especial. Tenemos que el taco favorito de mucha gente. A ver, ¿cómo preparas un taco especial? ¿Me puedes explicar? Un taco de bistec, ponemos nopal, la papa, yo le pongo queso fundido. No manches. Y longaniza. Y esto es de especial. Hervido con una tortilla extra por cualquier cosa. Tres tortillas, ¿verdad? Tortillas. No manches. ¿Cuánto pesa esto, sabes? Pues alrededor de unos, ¿qué serán? 250 gramos. No, es más. No manches, no. Esto sí está pesado. Como buen alemán, yo quiero algo con milanesa y con papa. Ah, claro. Es que porque la neta, como esta combinación está bien chida. Papa con alambre y un poco de queso. Ahora que si gustan un toque final, también se puede gratinar un poco de queso para milanesa. Pues yo digo que con queso gratinado, ¿no? Fer, ¿tienes una idea cuántas calorías tiene un taco? No, 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 pero para dieta no creo que sirva. Pero miren, Luis, mamado. Fer, mamado. No puede ser tan no saludable, digamos eso, ¿no? Entonces, ahora yo tengo mi taco aquí con milanesa, papa y alambre. No manches. Y con queso gratinado. A ver, ahora falta. Dani, ¿qué quieres? El de chuleta con carne enchilada, se me hace bueno. Eso está bien chido, que ustedes hacen lo que quieren. Porque, no, mira, papas, nopal, un queso gratinado a gusto, un toque de enchilada. No, hombre, entonces, amigos, así de rápido tienes tus tacos, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo te tardas más o menos para hacer un taco? 20 segundos. Fer, tú me dijiste que ustedes venden otra cosa que obviamente necesitas probar juntos con los tacos, que son aguas, ¿no? Así es, tenemos la idea de aguas. La verdad, todas nuestras aguas son naturales y si gustas pasar. No, hombre, amigos, vamos a dejar nuestros tacos aquí al ladito y primero vamos a checar los aguas. ¿Cómo te llamas? Renata. ¿Nos puedes explicar un poquito qué aguas tienes y cómo las preparas? Todos tus secretos, por favor. No, 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 nada. Te llamas agua de limón con chía, horchata, piña alfalfa, tropical de naranja, que es la de la casa. Lleva lechuga, fresa y rodaja de naranja. Esto necesito probar. Vamos a probar el agua. ¿Usas polvos para hacer las aguas o con fruta? Nada, es pura fruta natural. La neta, amigos, sí, es una diferencia bien, bien canciona, ¿no? Y aquí también lo puedes ver que el agua se ve como más pesado. No sé, como tiene hasta... Tiene una consistencia diferente a cuando es un envasado. ¿Qué es tu agua personalmente favorita? Pues todas, todas. Yo voy a probar el de naranja con lechuga porque sí llama muchísimo la atención, amigos. Y Dani va por... Voy a intentar la de horchata con fresa. A ver, a ver qué tal. Chingón. Entonces, ahorita tenemos todo y nos vemos en la disgustación. Amigos, y ahora bienvenidos a una disgustación. Y ahorita Dani y yo estábamos platicando qué tan grande es este taco. Este taco vale 32 pesos. Está súper barato. Eso es lo de una comida corrida en una tortilla. Sí, sí. Y es que no sé cuánto pesa, como que mínimo 300, 400 gramos. Ahora viene la cosa más cañón. Y aquí te dan un pico de gallo, pero especial. Este pico de gallo tiene que chicharrón. Chicharrón, nos dijeron que tenía chicharróncito. Estoy salivando. Me cuesta un montón de trabajo de hablar ahora. Aparte de esto, te dan aquí el manzano, ¿no? Con cebolla morada. Con eso vamos a tener cuidado. Y que también te dan esa ensaladita que viene con jícama, rábano, piña. Entonces, como te vas a hacer un taco de más que medio kilo en 32 pesos. Y esto es súper bien. Mira, Dani, porque yo tengo mi nalesa a huevo-limón. Y la neta, amigos, que aquí hay una salsa que me llama muchísimo la atención. Y el video que es mango habanero. Eso va a estar dulcecito, pero también va a estar picoso, ¿eh? Oye, Dani, si tú quieres, como prepara tu taco mientas. Pero yo a huevo esta voy a probar. Estás poniendo rojo. Güey, Dani es más entrenado que yo comiendo picante. Pero eso es un error que hace sabor a la mitad. Entra la salsa y ni medio segundo después, boom. Está muy, muy rica, pero no manches. Están muy bien balanceados los sabores, ¿eh? Pero la cosa es que, obviamente, vamos a poner chicharón, ¿no? Sí. No, y aparte, la verdad, se ve muy bonito todo. ¿Qué? Porque te dan muchas ganas de comer. Te digo la neta, como esto, ni chance que cierra, güey, el taco. No. Ni chance, amigos, que cierra este taco. Voy a enseñar el taco ahorita. A ver. Lo vamos a intentar, ¿no? Bien, pero creo que se va a deshacer, güey. Ya casi estoy, amigos, ¿eh? Solo falta el pepino. Ah, falta tomar el guacamole. Güey, esta salsa se ve tan antojable. Yo voy a confiar ahora en la reacción de Dani y no pica, ¿verdad? Pero ahorita, amigos, primero voy a enseñar esta chulada ahora en la cámara. ¡Shit! Esta cosa, eso literalmente es un montón. Pero ya no estamos por ahora, tal vez está bien mal. Oye, amigo, ¿cómo te comes esta madre? Sí. Yo ni de pedo puedo ser a esta madre, pero ni chance, ¿eh? Y Dani, si tú quieres, adelante, ¿eh? Pero, pues, a ver. No puedo ni morir. Te ayuda con el pátano. Sí. La chuleta está riquísima. Está bien jugosa. Lo que vamos a hacer ahorita es... Ya creo que esto ya no se llama taco, ya se llama gringa. La combinación de la melanesa con la papa está chida, pero con el chicharón ya combinas el toque mexicano. Güey, están perfectos. Y ahorita, amigos, para que no olvidemos eso, yo tengo un agua aquí de naranja, pero con lechuga. ¿No, amigos? A ver. ¡Maldá madre, güey! Está súper fresquito. Y, amigos, no manches, eso funciona súper bien. Sí. Y no es tan dulce. Yo pensé que iba a ser súper dulce, ¿no? Yo me fui por horchata con fresa. Yo juro que puedas combatir con eso. Mira, está muy rica, ¿eh? Aquí, en esa agua, puedo decir que está al millón. Oye, prueba. ¿Puede también? Prueba. Está al mil, ¿eh? Nos encontramos en la colonia Río Blanco, calle Oriente 91, 3229. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la semana. Vengan, van a ser bien recibidos. Muchas gracias por ver mis videos. Suscríbete a mi canal y... ¡Gononga!